Vamos ahora a Comodoro Rivadavia, el tema de los baños cerrados en la costanera, un reclamo que han hecho precisamente quienes en los días de calor han utilizado la playa y se encontraron con esa ingrata novedad de que no hay baños. Otar Macharasvili informó que a partir del lunes estarán habilitados los baños solamente para que los utilicen los niños y las mujeres, y también se avanzará con un parador que será manejado por una persona que ya lleva varios años allí en la zona de la costanera, y otro de los paradores será operado por integrantes de Corazoncitos Felices, esta organización que ayuda a los chicos allí en el barrio Estela Mares. Estaban los baños nuevos y los baños viejos. Los baños viejos se habían dejado en condiciones para que se puedan abrir antes de fin de año, fueron vandalizados y estamos en proceso de volver a dejarlos en condiciones. Y los baños nuevos que también sufrieron una vandalización, por eso se le tuvo que poner rejas. El lunes ya tomamos posesión para poner en valor los tres paradores y los baños nuevos. ¿Van a ser paradores que la gente podrá ir a comprar? Exacto. ¿Habrá servicios? Exacto. Entonces el parador que está hoy, que es el de los choripanes de hace muchos años, ese sale de ahí y va a ir a uno de esos espacios, y se va a hacer el cierre con una fundación que tiene mucho sentir en la zona. ¿Quién es? Son la fundación de las colaciones felices, que estamos trabajando en eso, en Estela Maris, y estamos dándole cierre ahora para que ellos puedan tomar eso. Y los paradores los van a manejar ellos, los recursos que se generen de esos paradores va a ser para el trabajo de esa fundación que está trabajando mucho, está construyendo su sede en Estela Maris, con el Club Estela Maris también, así que le vamos a dar un fuerte impulso ahí. Y vamos a ver cómo podemos generar que todo ese espacio donde está el parking de los autos, ir haciendo alguna infraestructura para que se pueda dar más servicios a lo que es los juegos, para que los padres vayan, o sea, que puedan comer y que los chicos puedan jugar. Así que en eso estamos haciéndolo, vamos a tomar posesión el lunes de todo eso, para comenzar a dar esos pasos que son técnicos, para que la fundación, el ente público cierren un acuerdo y poder eso ya que se largue a que se preste un buen servicio.